El primer actor Rafael Inclán forma parte de Aventurera y está en Witsi TV. Pues feliz de verlo ahora en este nuevo proyecto de Aventurera, después de verlo tanto tiempo en Made in México. Tres años y medio, y ahí sigue Alejandro Suárez muy bien, esperanzado a que tenga, yo personalmente que tenga un tiempo más o menos parecido a la otra, para seguir trabajando, porque el trabajo de actor en la tercera edad, si no lo tienes el trabajo, te deprimes, siempre es deprimente no tener trabajo, pero en la edad te sientes grande, te sientes abandonado, te sientes rechazado. Entonces yo espero que Aventurera, no es mi caso, pero yo espero que Aventurera tenga un tiempo largo y que sobre todo que mi personaje le agrada al público. Para muchos de los jóvenes saben que usted hizo películas de ficheras y todo esto, pero nada tiene que ver Aventurera, que son cabareteras o si hay relación. Pues el fondo es el mismo, es el México de verdad, es lo más que Aventurera en los 40, 50, pues todo el país era fiesta, y las ficheras no es más que una mala, como diría, una mala opinión del público, no tienen ni idea que son las ficheras. En primera las ficheras fueron obras de teatro, antes de las películas, el güero Castro hizo las ficheras del mundial en el 70, y trabajamos todos los actores cómicos, todas las mujeres guapas de ese tiempo. Y luego Guillermo Calderón, Estel, compró los derechos, hizo la película, menos ropa, más groserías, y son éxitos que lo siguen pasando por la tele. Claro, y en ese tiempo tuvo oportunidad de trabajar con Carmen. Sí, bueno, Carmen y yo hicimos muy buenas, hicimos pareja en dos, tres películas, no de ficheras, claro, trabajamos en todas, pero por nuestro lado, pero de que fuimos pareja, en dos, tres de Tepito, Tepito, no me acuerdo cómo se llamaba la película, dos, tres, hicimos pareja. Y ahora reencontrarse en este gran proyecto. Y ahora soy su ayudante personal. ¿Qué es lo más espectacular que la gente va a poder ver en Aventurera? Hay cosas muy nuevas, y esto ya tiene tres, cuatro años que no se hace, entonces está todo renovado, el lugar, el lugar está precioso, Susana González, eso es uno de los que hay que ver de nuevo, porque va a estar bien. Todos los que estamos nuevos, Alexis Ayala, Ernesto Laguardia, tampoco había estado, yo, habemos varios, y el ensamble, que cuando estaba Aventurera eran niños de todos los bailarines. Aventurera, a partir del 14 de febrero, con un gran elenco. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, y sigue dando like a lo más espectacular.